Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van El cosmos te guiará Vega sus manos y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Sencerá, siempre lucharás Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, y pega sus Hasta el final